¿Qué compromiso es el que hoy se está asumiendo políticamente respecto de esta búsqueda? Bueno, lo que vos bien decís o explicás es una inquietud de los vecinos que han empezado a poblar las redes sociales. El primer tema que surgió es esta situación de no votar, a la que se fueron adiviniendo, vuelvo a repetir, a través de las redes, sobre todo de Facebook, distintos seguidores de las redes sociales, en el sentido de no votar el domingo en una protesta, digamos, en cierto modo, por esta situación de que estos chicos no aparecen, de que no hay noticias del avión, y ante la desesperación de amigos, sobre todo de los chicos de acá de Lincoln, que surge esto. Creo que ya en las últimas horas esto se ha tornado un poco más débil y que ha tomado más fuerza el pedido o la propuesta de familiares, sobre todo yo hoy escuché en un programa de radio a la esposa de Matías Ronsano, que proponen que luego de la... como todos los domingos que se han reunido en la plaza con velas para pedir por la aparición de los chicos o para tener novedades, se va a hacer este domingo, se va a repetir, para que luego de conocido el resultado de las elecciones, se puedan dirigir todos los vecinos y todos los familiares y amigos que los acompañan hacia el lugar, hacia el local partidario de quien sea el ganador en estas elecciones, para dialogar con las personas que representan a la lista ganadora y bueno, hacer otro pedido más de ayuda. Yo escuché que ella había propuesto esto y bueno, hay que esperar a ver qué va a suceder con todo, inclusive por supuesto que Angie manifestó este por radio, que espera que eso no tenga que suceder en el sentido de que tengamos entre hoy y el domingo, respuesta favorable. La comunidad, por supuesto que está movilizada permanentemente, lo que se advierte a través de los dichos de familiares y amigos, bueno, es la desazón de no tener noticias y de percibir que el tema ha como desaparecido de los medios nacionales, que para un pueblo como el nuestro es muy importante porque a través de la aparición de los medios nacionales es que como el tema sigue estando y el temor es que, o sea, el temor, me imagino yo, será que al disminuir el tema de tener a todo esto en los medios, haga que también se bajen los brazos con relación a la búsqueda. Entonces ese temor ha hecho que todos amigos y familiares de los chicos y vecinos busquen la forma de que esto esté presente y que no se bajen los brazos hasta que no se tengan noticias.